Hola, familia. Estoy muy contenta de volver a verlos esta semana mientras continuamos nuestra serie Debajo de la Superficie. En el sermón de esta semana, el pastor Derwin habla sobre la ira. ¿Te consideras una persona enojada? Estas son algunas señas reveladoras. Las personas enojadas tienden a ser demasiado críticas y cínicas. Las personas enojadas tienden a verse a sí mismas como víctimas. Las personas enojadas tienden a experimentar problemas de salud física y mental. Las personas enojadas tienden a experimentar relaciones profesionales y personales tóxicas. ¿Cómo superamos la ira? Primero, reconozca tu trauma. En Mateo 11, 28, Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús nos invita a poner todo lo que nos agobia a sus pies, incluyendo nuestro trauma e ira. Segundo, nunca permitas que el diablo gane una fortaleza en tu vida. Si has permitido que la ira te controle, es hora de dejar la ira y permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti y a través de ti. Tercero, recuerda que la gracia es mejor que la ira. A veces es posible que queramos buscar venganza contra aquellos que nos han lastimado. Cuando esos sentimientos de amargura comienzan a surgir, recuerda la gracia que se te ha dado para que luego puedas compartir esa gracia con los demás. Extiende el perdón. Así como el Señor te ha perdonado, también debes de perdonar. Finalmente, recuerda que la reconciliación es la meta. Si no has dado un ministerio de reconciliación, Dios desea sacar a la luz nuestra ira para que podamos recibir la verdadera curación internamente y en nuestras relaciones con los demás. Piense en este versículo esta semana. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Le gustaría hablar con otros sobre este sermón? Quiero invitarlos a unirse a uno de nuestros grupos pequeños de Habla Hispana. Es en la comunidad donde podemos crecer como seguidores de Cristo juntos. Haga clic en el enlace debajo para unirse a un grupo. Nos vemos la próxima semana en nuestra última semana de nuestra serie Debajo de la Supervisión.